Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rinconcito de Catis en esta ocasión. Primero les saludo, ¿cómo están? Espero que estén bien y siempre deseándoles que les vaya muy bien a todos. Bueno, en esta ocasión quiero mostrarles una receta muy práctica que se llama panquecitos o panquequitos esponjosos, ¿sí? Es como el panqueque, más o menos parecido a ese estilo, pero en este caso son pequeños y infladitos, de esa forma vamos a preparar alguna especie de mini tortas. Bueno, ahora empiezo a decirles los ingredientes. Vamos a utilizar harina leudante, 125 gramos, y vamos a utilizar leche, 75 mililitros. Vamos a utilizar azúcar, 50 gramos, una cucharadita de té, no, menos, una pizca de sal. Vamos a utilizar azúcar, ah, ya les dije, el aceite, 4 cucharas o 3, depende de aceite. Cucharas o peras, ¿sí? Por favor. En este caso, bueno, vamos a utilizar huevos, yo puse uno, pero en realidad vamos a utilizar dos huevos, ¿sí? Uno para la mezcla, más una yema, y la otra es una clara. Bien, en total serían dos huevos. Bien, ahora paso a mostrarles la mezcla, que como es preparada. Miren, tengo la crema preparada de esta forma, más o menos tiene que quedar la consistencia como de, para un bizcochuelo, pero un poquito más espeso, ¿sí? Por eso la cantidad de harina, que es 125 gramos, y la verdad que la leche es muy poquita, casi no llega ni a, digamos, 75 mililitros solamente para mezclar. Ahora, si les queda muy seco, le agregan un poquito más de agua, también sería conveniente. La idea es que quede así, tipo para un bizcochuelo, pero más espeso, ¿sí? Bueno, ahora la clara de huevo, porque esto tiene un huevo, pero al mismo tiempo le agregué la otra yema, y la clara me quedó para batir. De esta manera, esta clara. Vamos a poner en esta preparación, para espesarlo y quede esponjoso, porque la idea es que el panqueque, que es como, pequeños pancitos, queden, eh, este, inflados. Bueno, termino con esto y les muestro la sartén, cuando pongo a preparar. Bueno, quiero mostrarles cómo queda esta crema, eh, esta preparación. Al poner la clara de huevo, bien batida, a punto nieve, me queda como una cosa esponjosa. Ahí está el detalle, porque el panqueque, mini panqueque o panquequitos, van a ser esponjosos, ¿sí? Ese es el secreto de esta receta. Así que, bueno, ahora voy a mostrarles en la sartén, o en la olla, o en una sartén, como quieran, cómo queda. Bien, paso al siguiente paso. Bueno, aquí estoy mostrándoles la preparación en la sartén. Quedan así, bien inflados. Ahora les voy a dar vuelta y les sigo mostrando el resto del procedimiento, para que vean cómo queda. Bueno, quiero mostrarles cómo quedaron los panquequitos, ¿sí? Esponjositos. Bueno, ahora vamos a decorarlo un poco, para mostrar que queda como una torta basada en panquequitos esponjosos, ¿sí? Bueno, voy a decorar la parte del medio, ¿sí? Para que pegue nuestra preparación con un poquito de cacao. Una mezcla de, como un pegamento sería, cacao, dulce de leche, pegamos con un poquito de leche, pero es muy poquito. O sea, utilizaríamos más o menos, en este caso, unas dos cucharas de cacao, dulce de leche, dos cucharas, y un chorrito de leche, muy apenitas, para que quede una cremita así liviana y espesa, para poder pegar el panquequito, ¿sí? Bueno, continúo y después les sigo mostrando cuando decoro con chocolate. Bueno, estoy terminando de pasarle el pegamento, que está basado en lo que les expliqué recién, que sería dos cucharas de chocolate, más dos cucharas de dulce de leche, chocolate en polvo, ¿eh? Para taza, y un chorrito de leche. Entonces, esto pega acá, la idea es así, y después continuar de ponerle chocolate. Miren, no les conté las cosas que voy a decorar porque es opcional. Estos panquequitos se pueden comer solos porque son dulces. Igual les quiero mostrar que, al ponerle ese pegamento que les expliqué dos veces, pueden ya estar tranquilos porque no se va a despegar al momento de cortar. Entonces, quiero mostrarles esta parte con el chocolate, ¿sí? Y ahora también puedo explicarles que esto lo pueden decorar de tres maneras. Puede ser con chocolate y también tengo una mermelada de arándanos preparado en casa, tan solo con agua, hervido, bien hervido, pisado con pizapapas. Decoramos así con mermelada de arándanos. Entonces, tiene la opción de comerlo con distintas formas y sabores. Yo únicamente les muestro las ideas. Cada uno ya elige ponerle lo que más le gusta. También podemos ponerle dulce de leche a la otra parte. Y se van a dar cuenta que todo es opcional. Y los gustos que ustedes puedan elegir para decorar. Estos panquequitos ya tienen como el pegamento por dentro, por la parte de abajo, de en medio. Entonces, ustedes decoran y no se va a despegar, no se va a mover. Va a quedar como una mini tortita, digamos, ¿no? Decorada. Bueno, este es el modelo o la idea. Vamos a terminar de prorijar y sigo mostrando el modelo terminado, ¿sí? Bueno, nuestra decoración ha terminado. Chocolate, dulce de leche y mermelada de arándanos caserito. En otro momento les puedo mostrar cómo lo preparamos caserito. Bueno, ese es en otro momento. Vamos a ponerle coco rallado arriba del dulce de leche para darle un poquito de color, ¿sí? Y este... A gusto de cada uno. Siempre digo yo que las cosas son a gusto personal de cada uno, ¿sí? Bueno, y también, para terminar la decoración, voy a utilizar grajea de colores muy pequeñitos. Así. Para también decorarlo, que quede vistoso. Listo, esto era lo que quería mostrarles. ¿Sí? Bien. Quedan como unas mini tortitas. Mini tortas pequeñitas. Esto es también grajeas rosadas. Espero que les guste y que lo puedan hacer en sus casas. Y les doy muchas gracias por ver mis videos y darme un like y también por suscribirse. Así que, bueno, espero que ustedes lo puedan hacer y lo disfrutarlo. Porque esto sirve para una merienda, un desayuno. Y quiero mostrarles cómo me quedó. Me quedó de esta forma. Así. Medio improvisado, pero era la idea. Ustedes, por favor, quiero que vean lo que tiene. Si gusta, le ponen. Y si no, es decisión personal. Siempre yo digo, la idea era mostrar el panquequito esponjoso. Y las cantidades son las que les dije, pero ustedes quieren agregar más, bueno. Y esta es la decoración muy aparte de lo que... Pero igual les doy las ideas. Espero que lo puedan hacer y muchas gracias por ver mi video. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!